¡Ya estamos de vuelta! ¡Panameño! Si tienes pruebas de un delito electoral, ¡destrúyelas! O tráelas a nuestras oficinas y nosotros las destruiremos por ti, sin costo alguno. Este es un mensaje del Fiscal Electoral. ¡Construyendo democracia! Y regresamos con su show Proyecto Criollo Hoy con un invitado muy aclamado por su gente, muy vitoreado, el gran Javier Patacón Ortega. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Un saludo. Javier Patacón Ortega, esto es una institución lo que tenemos aquí ahora mismo. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Patacón o Honorable Patacón? ¿Cómo tú? ¿Honorable Patacón? No, hombre, se oye feo. ¿Patacón, así simple? Javier Patacón, como tú quieras, eso es honorable, todos somos honorables, tú eres honorable. Bueno, gracias. ¿Pero de dónde viene eso de Patacón? Échanos el cuento. Ese es un cuento rápido en la universidad cuando entré a estudiar Derecho ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en la hora de la redundancia. Yo molestaba a un muchacho ahí, le decíamos nariz de Romanov, tenía un narizón, pero yo era ñato. Así que de repente salió el tema musical, Patacón Pisao, Pisao, y un día yo diciéndole, hey, cállate, María Romanov. El tipo me dice, ¿y tú, María Patacón? Ya, bautizado. Te bautizaron como Patacón. Pero Don Plín fue el que más comenzó a mencionarlo, Don Plín. El que más vacila, Don Plín. Don Plín. Y ahí quedó pegado. Patacón, dime una cosa, no es lo mismo ser representante que ser diputado. Totalmente diferente. ¿Qué te hace asumir este nuevo reto? Bueno, yo creo que... ¿Qué te hace pensar que estás listo para eso? Primero, ya tengo suficiente experiencia política. Yo milito de los 13 años y comencé en la Federación de Estudiantes de Panamá orgullosamente y... Era un platanito. Era un pataconcito, un pataconcito. A los 13 años en la FEP, después de la juventud del partido, el Frente Reforma Universitario, las columnas juveniles, todo ese tipo de cosas. Y ahí después, en la línea del turrijismo, creo que fue lo más importante en la vida mía de joven. Y aquí estoy en el PRS, toda la vida haciendo algo... Pero desde allá abajo. Desde allá abajo del subsuero salí yo. Pero insisto, o sea, ¿te sientes preparado para este reto? Allá llevar. El tema es que después de 20 años de estar en la Junta Comunal que comencé de suplente y que es de principal, ya siento que hice lo que tenía que hacer acá abajo. Y creo que el siguiente paso era subir. Y este es el momento que pensé que era el adecuado y tomamos la decisión entonces de subir a diputado. ¿Qué crees que puede aportar Javier Ortega a la Asamblea? Mira, yo creo que muchas cosas. Primero, la experiencia política que no es lo mismo ser un candidato normal y común y corriente que sea... Espera, te ibas a decir ¿común y corrupto? ¿Cómo es corriente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te estás ahí? No, no, no. Ese es tu mente. ¡Ah! Común y corriente porque hay gente que se tira de candidato porque cree que... ¡Qué bonito, pues! No, que se paró de la cámara mañana y dijo yo voy a ser candidato pues y ya. No, no, no. Yo creo que yo tengo un camino recorrido y que me permite entonces poder aspirar a eso pero también el hecho del trabajo que he realizado sé qué es lo que hay que hacer ahora y sé que hay que entregarle a la gente algo porque el problema es que le estamos quitando a los políticos le quitamos a la gente y no le damos nada llegó la hora de devolverle a la gente algo. Si no ganas la curul ¿a qué se dedicará Javier Ortega? Ah, te voy a quitar el puesto por haber dicho eso. ¡Ja, ja, ja! Tiene que entrar a votaciones ahí. No, 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 no. Patacón, aquí no pagan. Ahí va duro. Y no nos dan teléfono ni nos dan cargo. No, no, no. Tampoco. ¿Cómo que no? Los representantes no tienen eso. Ah, pero tú vas a ser diputado. Ah, bueno, eso es otra cosa. Habría que ver eso. ¿Estás peleando por eso? No, no, no. Yo lo que creo es que primero yo no pienso en derrota. Yo estoy seguro que no voy a perder. Trae a mi suplente aquí que está conmigo también. ¿Tú sabes que aquí está mi suplente a diputada que es Bielca Oro de Torrijos? Ella, yo no creo que los Torrijos se peguen con un patacón porque va a perder. Ah, bueno. Así que yo creo que estudiamos todos bien qué es lo que va a pasar. ¿Quién financia tu campaña de patacón? Yo, ella y todos. ¿Y todo el mundo? Todo el mundo apuesta su granito de arena. Algún plátano sale y cortamos ahí. Oye, como alcalde, una pregunta, tú que trabajas en la comuna capitalina, como alcalde, ¿quién tú crees que ha sido mejor? ¿Vosco o Rosana? Es como un chiste. Pero no, pero... No, pero espérate, espérate, espérate. Tiene que haber algo bueno. Si tengo que agarrar a los dos, creo que un poquito Roxana. ¿Roxana? Sí, un poquito Roxana. O sea, dime algo que haya hecho Roxana que no haya hecho Bosco. Demorarse más para salir de ahí. ¡Oh! ¿Te la quieres sacar rápido? Claro, porque viene tan que... ¿Qué tú quieres que yo haga? Oiga, ¿qué tanto poder tiene el Consejo Municipal? Mucho. La alcaldía no puede hacer lo que le da la gana. La alcaldía tiene que ir al Consejo para poder que le aprobemos las cosas y que pueda hacerlas. Pero, ¿lo hacen por línea política o lo hacen por la convicción de que lo que va... o lo que está proponiendo no está bien? Mira, es que esto es una combinación de cosas. Acuérdate que el Consejo es la asamblea legislativa de la alcaldía, del distrito más importante del país. Acá, lo primero es que debe negociar, sentarse a hablar, sentarse a buscar entendimiento entre los concejales y el que sea alcalde. Aquí hay gente que quiere que se va a sentar a la alcaldía y todo está color de rosa, ¿no? Hay ahí correlación de fuerza, hay que ver quién la va a tener. ¿Y cómo es la relación actualmente con la alcaldía? El PR tiene la mayoría y siempre tiene que sentarse con nosotros cualquiera. O sea, tenía que hacerlo Bosco y lo tenía que hacer ella también. Pero la relación es cordial, se trabaja bien. Mira que Rosana ha sido un poquito más inteligente que Bosco en ese sentido. Sabía que no podía aprobar nada. ¿Qué es más inteligente que Bosco? Sí, bueno. Bosco está bien al final, el muchacho pagó sus errores. Bueno. Pero déjame decirte algo. Es que entendió rápido que hay que conversar con la correlación de fuerza y esa la tiene el PRD en el consejo. Gracias a Dios. Una de las cosas que más han criticado en la alcaldía o en el municipio es el otorgamiento de permisos de construcción. Esa responsabilidad es importante, pero hay que ver quién es el más responsable. Mira, el actual ingeniero municipal fue una imposición prácticamente del gobierno y es un cuadro directo del presidente. ¿Y quién considera que ha hecho mejor su trabajo, él o Jaime Salas? Entre Jaime Salas y él, yo voy a Jaime Salas. Pero no lo iban a meter. Pero está libre. No está libre. Ya, salió libre de toda cultura. Está libre por ahí. Así que... Pero lo acusaron y... Lo que pasa es que aquí está en su gobierno.